¡Hola amigos de Skabeche! Yo soy Eddy. Yo soy Brian. Y el día de hoy nos acompaña, oye ¿qué estás haciendo? Así se llama, oye ¿qué estás haciendo? Ver. El sin pulmones ver. Hola ¿cómo están? Vamos a hacer algo muy loco la verdad porque somos chavos locos, somos chavos que no sabemos lo que hacemos. Nos encanta el misticismo. El día de hoy vamos a intentar e inflar este bonche de globos, pero lo vamos a hacer con ayuda de los mentos. Ya saben que nos encanta hacer experimentos que salen mal. Ah, viste su rimoja, traficando rimas XD. Oh sí, oh sí. La idea de los mentos creo que se ponen aquí y luego se mete rápido. La taparrosca. Creo, estoy muy seguro. Incéntalo tú y después lo impresamos nosotros si quieres. Exacto. Los verdes que son los más feos, hashtag el verde es feo. Sí, el azul es el más bonito. El azul es bueno. El rojo es bueno. Pero no es rojo, pero no es rojo, niño. Entonces ya me voy. ¡Qué bueno! Oye, esto sí coincide con la taparrosca, o sea, esto sí puedes enrollarlo aquí. No sé. ¿Sí le entra? ¡Wow! Ok, los echas así y le ponemos rápido el verde, ¿no? Exacto. ¿Están listos para esto? Tiene que ser muy rápido, eh. Tiene que ser muy rápido y es un trabajo en equipo. ¡Tiene que ser muy rápido! ¡Muah! ¡Jajajaja! ¡Qué fail fue esto! ¡No! No, este es un fail muy duro. Tienes unos diez que tan fail consideran esto. Yo creo que hay que ponerlos así, mira Vamos a hacer esto Eres un genio ¿Por qué no se me ocurrió antes? Sí se puede, sí se puede ¿Esto también hay que abrirlo? Sí, ¿no? Si no, ¿cómo se los he hecho? Sí, sí, sí Regularmente tienes que quitar la tapa para poder meterle cosas ¿Ah, sí? Para poder sacarla ¡Tonto! No, 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 no Hay que darle un poquito de refresco Sí, porque el refresco tiene mucho azúcar Y el azúcar es malo Venga, ¿eh? Ah, dale bien, bien, bien No, 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 no Ah, la libre Tengo miedo Venga, venga Dale, dale, sin miedo ¿Ya? ¡No, no, no! ¿Pero viste cómo si se empezaron a inflar? Casi se inflan ¡Mamá! ¡Fugué, fugué! Ok, les vamos a poner No puedo ver Ok, les voy a poner la repetición para que se rían de mí Otra vez, otra vez Porque estamos de buenas Y aquí podemos ver Cómo deshicieron la pared de la casa Que nos prestaron el día de hoy Tercer intento Va a ver si le sale ¿Están listos? ¡Listos! Tercer intento Venga, venga Ciérralo 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 ¡Toma! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Tema super Toma eso, experimentos caseros Aguanta ¡Aguanta! Aguanta Aguanta Si es posible hacer este experimento Uy la pared pejón Wow que divertido es esto Nunca lo había hecho Como una manguerita ¿no? Para alimentar a esos pájaros No estamos desperdiciando comida Esto es puro azúcar chavos Esto no tiene valor nutricional Y bueno escabichos Ahora haremos unos retos de verano Y para ello vamos a necesitar Globos Prendale por favor Ya ahí está ya A la de tres Una, dos, tres ¡Tres! Bien eh ¿Eres bueno bateando? Eh si Pero chicas Dab en 2017 Dab en 2017 debería considerarse Un crimen Ahora Cárgalo ¿No está? Creo que hay que llenar el bate Porque se desenrosca Y así A probar Y también para que sea más fuerte Pues igual Pero está bien pesado ya No es el mejor método De llenar un bate Porque nunca lo he hecho Pero pues puede llegar a funcionar A ver Ponchado Y bueno pues quién va a comenzar con esta bonita masacre Pues hagamos un reto ¿no? De béisbolistas Hablamos un reto de béisbolistas que lo vimos en las películas Se supone que vamos a poner las manos y el último que toque es el de Instagram Ah, pero bien cerradita Ah, no, 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 no sabes que vale Vas tú No, no, no Ah, yo no quería empezar Pues por salsita Obviamente para este reto vamos a necesitar un cronómetro Un cronómetro 30 segundos en el reloj ¿Estás listo, Eddy? Estoy listo Va a haber un conteo de cuántos, a cuántos batea Exacto Van a contar solo los que rompan ¿Estás listo? Listo 3, 2, 1 ¡Acción! No 1 No, pero al mismo tiempo no Ok, ok Ganados 3 5 No, 4 5 6 7 6 7 7 8 9 es la máscara 20 7 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 No, manchen No, ¿qué están haciendo? Las escalas son de los pies Uy, buena Tiempo Ahí está El pilón Ahí está El pilón ¿Seis? Me recarga en la pared Tres, dos, uno Ahora Uno Posición, posición Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Quiénes? 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 No Tiempo Miren ahí muchachos, soy el peor Ahorita lo que vamos a hacer, como aún nos quedan bastantes globos Y los convencí de que hiciéramos otro reto Pero que nos estuvieran lanzando desde dos ángulos Y a ver cuánto revienta cada uno Eh, pues hay que meterle dificultad, eh Sí Dos ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, mira? ¿ How are we getting here? ¡Marefurh! ¡Suscríbete! Dos, tres ¡Venga, a testa! ¡JON DIGA! ¡Oh! ¡Es el ronto! ¡No, tranquilo! ¡Retos de verano! ¡No! ¡Qué cansado es jugar con los chavos, eh! Bueno, escabechos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Está pasando, un cachorro se está confundiendo. Denle muchísimos likes si les gustó y también si quieren ver más colaboraciones aquí con mi amigo Enrico Suave. No habías venido a este canal, pero ¿cómo te sentiste? Me sentí muy bien, jugar con globos. Es divertido. Es divertidísimo, invítenme diario. ¡Lo haremos! Aquí nos van a estar saliendo nuestros Instagram para que nos sigan y nos comenten ahí que vienen de este video. Y también para que nos manden todas las capturas de este video. Y si ponen un comentario bonito les damos un corazón a mí. A todos. A todos, a todos, a todos. De este lado va a estar apareciendo su canal. Para que vayan, se suscriban y también piquenle a la campanita. Ah, órale, sí, dale una vez y dale like, comenten y todo. Tal vez hay un video donde comemos hamburguesas. Tal vez. Aquí lo dejaremos. También suscríbanse a este canal para ver más YouTube videos. YouTube. Yo soy Ryan Descabeche. Yo soy Jerry Descabeche. Yo soy Bert. Eh, Bert. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Cosas cool que no salen.